En el Congreso del Estado, el Secretario de Hacienda y empresarios chihuahuenses se reunieron con los diputados locales a fin de dialogar respecto al refinanciamiento de la deuda estatal. En el Congreso del Estado, el Secretario de Hacienda y empresarios chihuahuas, el Secretario de Hacienda no vamos a dejar de pagar la capital y las cantidades necesarias, porque si no, estaríamos proyectando un futuro deuda. Entonces, eso es una cuestión muy lógica. Por otro lado, nosotros desde el principio de esta legislatura hemos exhortado al gobierno del Estado a ser obteros y se tiene cierto que en esta iniciativa de refinanciamiento piensan que se van a ahorrar 250 millones de pesos. Para nosotros no es un ahorro que realmente pueda sacar el Estado de todo el atraso y todo lo que se comunica. Nosotros, con toda responsabilidad, vamos a analizar esta propuesta, pero no vamos a votar nada que no venga en el dictamen. O sea, si esta información que ustedes nos acaban de presentar no viene en el dictamen, nosotros no vamos a poder aceptar algo así. ¿Por qué? Porque el dictamen de un decreto es el que se pongan, no las intenciones que se puedan definir en esta mesa.